En primer lugar quiero agradecer a ustedes por su participación en esta audiencia haciendo una vigilia, como lo hemos denominado, pacífica y ha sido así. Hoy hemos enfrentado nuevamente, esta vez en los tribunales, a la derecha que pretendía indebilitar nuestra sigla a través de la acción de cumplimiento. Claramente el Tribunal de Garantías Constitucionales ha establecido dos cosas. Que primero, no contaba con legitimación activa la accionante para haber presentado esa acción. Y en segundo lugar, que no podía decidir, ni puede decidir un Tribunal de Garantías Constitucionales, un asunto que esté en trámite ante el Tribunal Constitucional. Por esos dos motivos ha denegado absolutamente la acción de tutela invocada. Y en todo caso, nuestra sigla está permanente, nuestra sigla va a seguir el 17 de octubre y vamos a ganar las elecciones. ¡Gracias! ¡En primera vuelta, carajo! 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 Quiero, quiero, igualmente... Doctor, de todos modos, ¿Qué intereses ven ustedes? ¿Cómo lecturan esta situación? Quiero indicar, hermanos, quiero indicar... ¡Silencio! ¡Aquí no está hablando! Quiero, quiero pedirles ahora que hemos acompañado todo el día, ya podamos ir a nuestros hogares, ir a nuestra campaña a continuar. Ha sido un día sacrificado, todo el día estábamos prácticamente en esto. Quiero pedirles que nos desconcentremos pacíficamente, tomemos democráticamente. Hemos aceptado la anterior vez una eliminación de nuestro candidato. Ahora pedimos, igualmente, que la derecha acepte este fallo judicial sin réplica alguna, porque debemos ser respetuosos todos de la Constitución. Muchas gracias. ¿Dónde intereses ven ustedes de por medio? Ninguno, ya he hablado. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, hermano. Gracias a Dios, tenemos un líder y tenemos que apoyar más. La clase media de nosotros está, no como de las derechas. Ahí es tanto, nos humillan las de polleras, hermano. Eso nos daría, estamos ahora felices, hermano. Seguimos en casera. Ahora sí, el pueblo boliviano se ha levantado. Era nuestro deber, era nuestro poder desocupar nuestra democracia. El 18 de octubre les aplastaremos a estos nefastos, a estos vendepatrios, porque lo han cifrado nuestra patria en 10 meses. Por eso ahora hemos triunfado, hemos ganado en los juzgados. Se ha dicho la verdad, porque el MASI-PSP nunca se vende carajo. Es del pueblo boliviano el MASI-PSP. Por eso el 18 de octubre aplastaremos a estos nefastos de la derecha. Patria o muerte, hemos dicho. Ya se será y se cumplirá con nuestro pueblo boliviano. El MASI sigue en carrera, hermano. Sí, esta vez va a ser con más de 50%. Esta vez los croatas que se vayan a su país, porque el pueblo boliviano está caliente en estos. Han robado 704 millones.